doctoré buenas era qué tal muy buenas tardes buenas tardes muy bien como el de brasil italiano es lo que hay oye tú te das algún tinto algo no tú no no pero es interesante lo que estaba comentando me salen así las canas como siempre digo del puma que parezco entre y no sé me llama la atención me da un poquito de cosa de decir ir a la pelu y estar allí 10 minutos importantísimo la verdad que muy bien como estáis vosotros como bien en clínica poiporta trabajando y ahora con unos días de vacaciones a ver si nos dejan y acogerte unos días de vacas y bueno 25 y yo también yo el 24 ya amigos no voy a aparecer por aquí muy bien y unos días hace falta la verdad que sí que hace falta trabajar muchísimo después de un año muy complicado y que hemos estado todos y vosotros en este caso ahora soy los protagonistas al pie del cañón me fijan tus calcetines que lo sepan nada más sentarte de reojo que aún estaba con jesse porque tú cuando vienes aquí dice me tengo que poner unos calcetines porque me saca el tema sí o sí hombre hay que ponérselo unos verdecitos me gusta que cambiar este año los cambiamos para reyes viene con el clínica poiporta habéis pedido a los reyes muchas cosas o creéis pedido para todos los clientes que lo mismo que toda la gente que es salud y poder trabajar tranquilamente ya sin tantas medidas y poco más para que decimos nada aquí no tenemos ellos son así bueno tenemos un montón de cosas yo sé que en la clínica está tu parte está la de laura que vais turnando cómo está funcionando la clínica porque sé que es tenéis me consta mucho trabajo algunos a mí sí me han parado por paiporta que os han visto y que saben que pues que lógicamente estáis en televisión como hoy vosotros la verdad que muy bien gracias a dios la gente viene lo único que hay que tener pues esas medidas de higiene y de pues de separación entre paciente y paciente bueno todo lo que tenemos que realizar y la verdad que la gente está viniendo no tienen ningún problema se conciencian de lo que tienen que hacer y la verdad que que muy bien trabajando 100% me acuerdo bastante de ti estos días esto no lo hagan amigos porque yo me corté una uña el otro día con la mano estaba así tocándome un poquito y me quité qué pasa que se me ha clavado la uña y no me pude poner porque es me aprecio me presionaba no me pude poner las plantillas personalizadas que hacéis allí que os doy la enhorabuena porque eso lo que ha hecho es con los conocimientos que tenéis tanto tú como laura evitarme un dolor una dolencia que tenía en la espalda ahora me lo estoy notando puede ser que sea por eso no por no llevar las plantillas sí como bien dices también somos especialistas en plantillas en plantillas personalizadas hacemos un estudio biomecánico y a partir de ahí ya le hacemos o le realizamos unas plantillas personalizadas al paciente y no sólo va a ser exclusivo para el pie sino que va a ir bien para las rodillas para la cadera o incluso en tu caso como problemas de espalda todo está relacionado yo creo que me encuentro hasta más sereno de la cabeza también te lo digo desde que la pusieron las plantillas soy otro lo único que ya te digo que es un error que cometiste es como mucha gente no de cogerse la uñita arrancársela y bueno parece que no va a pasar nada exacto luego muy doloroso porque esa uña tú me la viste el otro día que estuviste en radio y me descalcé y me lo viste y esa uña como que se clava no sale como tiene que salir a la hora de cortarse las uñas muy importante también en las uñas siempre se tienen que cortar rectas sí que es verdad que hay algún tipo de dedos que las tienes que dar un poquito de forma pero las uñitas siempre que las tengamos que cortar tanto los niños o nosotros adultos siempre que nos deje el dedo lo más recta posible cuando hace los estudios de las plantillas que me hiciste a mí podemos saber muchas dolencias de el cuerpo de esa persona que está en tus manos en los pies nunca mejor vemos reflejados lo que es la pisada con dolencias o con posibles dolencias que puedas tener sobre todo en rodilla en cadera o en espalda porque porque digamos que si la cadera tiene que estar en una posición controlada en la parte derecha y parte izquierda si hay alguna vascularización que es lo que llamamos nosotros pues bueno eso ya te va o te va a generar ya unos problemas o bien hacia arriba que es la espalda o bien hacia abajo que ya sería o bien rodilla tobillo o pies vamos hablando como siempre tanto cuando estás la hora cuando estás tú de las edades importante te encuentras tú quizás también en tu campo de gente más avanzada que necesita unos tratamientos o también te encuentras de todas las edades a ver en principios de todas las edades normalmente a los niños empezamos a valorar los a partir de los 3-4 añitos que es cuando podemos empezar a corregir algún tipo de deformidad que ya veamos y la tengamos que evitar y ya en personas jóvenes sobre todo en el tema deportivo para aumentar ese rendimiento deportivo para que no se fatiguen tanto o en personas ya más mayores que ya tienen un tipo de lesión y acudimos a las plantillas cuántos futbolistas por poner un ejemplo cuántos deportistas de élite futbolistas lo digo porque es lo que más vemos en quizás en televisión tengan unas plantillas personalizadas para la pisada para no encontrarse con dolencias o con posibles lesiones pues la gente de a pie nunca mejor dicho debería de hacerse una revisión hoy por hoy ya te puedo decir que el 100% de profesionales de deporte de fútbol básquet y tengo compañeros que están en ello llevan plantillas personalizadas y ya no sólo la plantilla sino que la zapatilla los calcetines y todo está personalizado a la pisada o a la horma de ese pie te lo digo por mi experiencia personal la gente que está en casa tiene que quedarse con este mensaje que es tan sencillo como que a mí me acabaron resolviendo unas dolencias y era porque justamente por eso igual hay gente que dice oye me duele la cabeza pues hombre cómo va a ser la cabeza relacionada con los pies pues sí tiene mucho que ver en ese estudio estoy convencido de que haciendo unas buenas plantillas en este caso personalizadas para cada persona vais a solventar los problemas y ya no sólo cuando hay un problema sino lo mejor es prevenir ese problema no voy a hacer un estudio voy a ver qué es lo que me pasa y qué es lo que voy a poder evitar para que en un futuro pueda estar bien evidentemente si las plantillas no me dan solución bueno tenemos otra otro abanico de posibilidades como bien conocéis que es el quirúrgico ya que nosotros nos dedicamos también en la cirugía mínimamente invasiva del pie pues bueno la plantilla no ha hecho el efecto o ya terminado hacer el efecto o ha hecho ya lo que ha podido pues bueno podemos dar un saltito más y corregir esa deformidad ya instaurada en el pie a mí me fue fantástico yo estoy deseando de que acabe la molestia que tengo ahora no me voy a poner una plantilla así una plantilla no hay que ponerla con la plantilla del valencia y la plantilla del madrid no este soy yo estoy ahí ahí me estabas haciendo también en el vídeo justamente que estamos poniendo exacto esto es lo que lo que ofreces no éste son los estudios y aparte pues las operaciones las intervenciones y otras muchas más cosas y esto quieres no me acuerdo ahí tenemos a laura que me toca los pies como nadie me los ha tocado y como nadie le he dejado porque yo no me dijo que me toquen los pies bueno está funcionando la clínica ha sido un año difícil que le pedimos a este 2021 que está a las puertas laboralmente sino laboralmente primero tener salud que todos tengamos salud nosotros los primeros para estar al frente de la clínica y sobre todo los pacientes para que puedan venir disfrutar y si tiene algún problema pues solucionarlo todos son beneficios para la plantilla personalizada oye pues este año podrían regalar para navidad en lugar de decir mira te voy a regalar un spa pues mira hacemos una cosa voy a regalar una historia un estudio biomecánico personalizado a cada paciente que quiera venir claro que todo lo que sea salud creo que tenemos que invertir en salud tú te haces tus estudios ellos más o menos si tienes tiempo no tampoco no me da mucho tiempo y la verdad que cuando me tengo que realizar un tratamiento como siempre al final soy el último de verdad esto le pasa eso pasa lo del calzado aparte de la plantilla que decimos tal el calzado ayuda mucho hay veces lo barato sale caro exacto y ya no en el momento que hacemos una plantilla tampoco lo que comentaba con los futbolistas no sólo es el hecho de un tratamiento sólo la plantilla vale sino que también va englobado con algún tipo de calzado adecuado para él hay muchas modas en deportistas ahora que corre mucho running y tal que están utilizando calzados que son muy buenos y que son que están muy de moda pero que realmente a ese paciente no le va a ir bien cuáles son las lesiones más frecuentes que te encuentras tú del pie porque yo también yo lo de los pies cuando he dicho lo de laura es lógicamente era en broma había mucha mucha cosa soy aprehensivo se llama una presión sí a que me toquen los pies porque yo tuve la lesión del tendón de aquiles que vosotros sabéis y demás entonces te dejas que te toquen gente gente profesional pero cuando se acercan allí tanto la gente más mayor he visto pues operaciones que también ponéis en redes sociales que eso es un exitazo supongo que la gente cuando sale de allí sale sale muy contenta de contentísima y eso es importante destacarlo pero que más te encuentras que es venja a ver en gente mayor sobre todo son deformidades a nivel de juanetes de dos en garra pero tiene que ver con el calzado tiene que ver mucho con el calzado sobre todo a nivel femenino por las puntas y los tacones que llevan y a nivel de deportistas y que podemos ver pues eso fascitis sobre todo periodístico periodístico tibial que son patologías aquí en la tibia y sobre todo sobrecargas musculares o bien a nivel de cadera o de espalda tendrían que hacer en payporta una calle en lugar de poner manos como en hollywood poner pie poner pies y tú ser el presidente de la asociación de pies de pies descalzos exacto es una canción de julieta venegas sí creo que también ahora no me acuerdo había una chica cantante que creo que tiene una asociación que se llama pies descalzos sakira creo que era a sakira creo que tenía algo de esto pies descalzos sakira julieta alguien es si alguien es alguien es porque no vayan con los pies descalzos tanto seguro que tienes tu razón oye no lo he hecho a voleo también mira una curiosidad lo de los pies descalzos qué opinas tú de los pies descalzos que con cuidado para andar por la playa en pies descalzos lo hablamos este verano y este verano estuvimos dando algunas recomendaciones y la verdad que pueden andar por todo tipo de terrenos incluso es bueno para forzarte para fortalecer lo que es la musculatura pero hay que ir con cuidado y saber lo que estamos haciendo no siempre hay que ir descalzos hay que protegerse también bueno yo puedo decirle a la audiencia que de verdad lo digo y que no es que como son amigos y están en tanto laura como aunque a mí se tiene un dolor en la espalda que a veces estaba tumbado y me es la edad me decían no no es la edad es bueno también sí entonces laura me pegó hay un meneo tal luego tuvo con las plantillas y demás y me adapté enseguidísima porque el cuerpo y gracias a vosotros ahora estoy deseando es como el que me dice me he olvidado el móvil pues te necesito las plantillas hombre pues muchas gracias y nosotros encantados de poder pues eso resolver problemas y sobre todo tratar salud que es lo más importante y más hoy en día con todo lo que está pasando es un poquito aquí de cana para otro activo voy haciendo mayor como tú vamos a ir por una plantilla de todas maneras si me permite si al principio no he podido decir que enhorabuena y me toca a ti bueno a mí darte la enhorabuena por entrar dentro de la academia y súper orgulloso es un puntazo no sé si lo diré bien que creo que es academia de ciencia y arte de la televisión la ciencia de las artes de la televisión de la gente dice la televisión las artes y las ciencias pero estoy como es uno de los logros más importantes en la carrera de un profesional por ser académico como siempre digo yo que no iba ni al instituto no es un es un logro y muchas gracias por nosotros tanto la hora como yo te damos la enhorabuena ya os lo contaré más detalladamente porque es muy curioso como sucedió y muy curioso como como ha surgido de hecho esta mañana me han dicho que me van a mandar estoy muy contento ya te lo contaré muchísimas gracias nada hombre a ti y felicidades a vosotros dos muchas gracias feliz navidad a ver si vamos a comer y nos toca la lotería cosas nuestras y a comer pues con manglano lo tenemos a manglano paco lo tenemos al otro lado me dicen que sí pero que me espero un momentito bueno vamos a ir a comer ahora a disfrutar de lo que viene siendo unos buenos manjaros yo te lo recomiendo manglano es una de los profesionales de la gastronomía en general que es más entendido también lo han ganado donado con un premio hace nada le han ganado donado y el hombre va para arriba y para abajo dando lecciones no pero si proponiendo no su granito de arena sino su granita de queso su granito de jamón y su granito de buen vino y al final pues el que hace las cosas bien pues lógicamente sale premiado donde vas por ahora ahora la clínica tengo unos pacientes y organizar ya la mañana de mañana así por cierto ahora son las 10 y media de la mañana que no sabías porque ayer jugó el valencia así y yo tampoco los hay jugó el valencia y ahora son las 10 y son casi las 11 y no sé ni qué hora es de madrugar hoy he hecho madrugar un poquito os pueden encontrar toda la semana también lógicamente y ahora las fechas que se den prisa por si quieren poner sus pies a punto su cuerpo a punto con la hora y que igual que con jess no conectaba con la peluquería que decía es que me quiero poner guapo de un día para otro bueno eso está es más fácil pero resolver unos problemas y unos problemas de salud pues cuanto antes lo recojan verdad no mucho mejor claro mucho mejor muchas gracias por venir un ratito ya sabéis que gracias a vosotros y nosotros encantados de poder estar aquí y gracias por decirme lo del premio te lo mereces y lo sé además tengo un recuerdo tuyo muy bonito en casa ante un estudio un recuerdo vuestro donde me guardo muchas historias que tengo premios y demás he tenido que coger premios y llevárselos a mi madre dices que flipado estás no es la verdad pero ahí me lo guardado tengo una platilla y hay una de las frases que te para que pises fuerte allá en todos los platos que vaya me ha guardado de recuerdo que los pisarás seguro que sí te digo yo que sí y tú que los verás y pero sacó que los pisaré con tus plantillas personales personalizadas que lo sepas muchas gracias gracias vamos a ver amigos y amigas donde pueden encontrar a nuestros amigos de clínica paiporta vamos a ver ese spot que con cariño yo salí ahí y que van a poner un poquito más de información a esta entrevista gracias venja vamos a ver en clínica paiporta nos dedicamos a la podología y a la fisioterapia siendo especialistas en cirugía del pie de mínima invasión en el área de podología y especialistas nepte electrolisis percutánea terapéutica para tendinitis y ecografía muscoesquelética en el área de fisioterapia en podología tratamos tanto casos complejos de juanetes dedos en garra espolones así como la realización de estudios biomecánicos para la realización de soportes plantares como también infiltraciones con colágeno o siliconas en fisioterapia tratamos lesiones que van desde tendiditis contracturas musculares en cualquier zona corporal lumbalgias esguinces y fracturas hasta cólicos del lactante y contracturas congénitas en el bebé tanto con fisioterapia convencional como con fisioterapia invasiva A NAD A NAD A NAD A NAD A NAD